Como hemos podido apreciar, la escasez de agua puede realmente llegar a ser un problema muy serio. Para conocer la parte argentina sobre este asunto, vamos a entrevistar al ingeniero Roberto Perazo. Las cámaras de enfoques en primer plano se encuentran ahora en la nutrida biblioteca de INTI, para acometer tal propósito. El ingeniero Roberto Perazo es ex profesor de hidráulica de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Ex director de estudios y proyectos de obras sanitarias de la Nación. También delegado argentino en la Comisión Mixta Técnico Paraguayo-Argentina de la PIPE, para el aprovechamiento de energía hidráulica y mejor navegación del río Paraná. Actualmente es presidente del Comité Argentino de la Conferencia Mundial de la Energía y miembro del directorio de INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ha hecho varias publicaciones sobre temas de su especialidad y es también miembro de la Sociedad Científica y del Centro Argentino de Ingenieros. Realizó varios viajes al exterior, habiendo asistido también a numerosos congresos internacionales. Ingeniero, en este sentido, ¿qué opina usted, cómo es la verdadera situación en nuestro país? El problema tiene dos aspectos. Si se refiere al consumo de agua en lo que atañe al consumo de las poblaciones por el uso domiciliario, es decir, como agua potable, a pesar de que ese consumo pueda ser de gran magnitud, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires o en los grandes centros poblados, no tiene gran importancia, es decir, no existe ese peligro potencial de la desaparición o de peligro de inanición de esas ciudades. En lo que atañe al consumo industrial, que a veces se olvida, es de mucho mayor magnitud que el del consumo de agua potable, es decir, que proporcionalmente se consume mucho más agua en los usos industriales que en agua potable, es decir, el agua que destina a las poblaciones. En ese sentido, el panorama argentino difiere, desde luego, según la zona en la que nos ubiquemos. Si nos ubicamos, por ejemplo, en la zona del Gran Buenos Aires o en la zona litoral, en las ciudades ubicadas a lo largo del Paraná o del Uruguay, evidentemente el problema no existe ni desde el punto de vista industrial, ni desde el punto de vista, desde luego, del agua potable. Por estar cerca de los grandes ríos. Por dada la vecindad de los grandes ríos, la enorme caudal comparativamente al uso de que disponemos en esos casos, y la población, por más que crezca, nunca va a llegar a ser lo suficiente como para agotar ríos tan caudalosos como el Paraná o el Uruguay. Hay otros ríos, otras ciudades, mejor dicho, ubicadas a la orilla de ríos, por ejemplo, Mendoza, Córdoba, en los cuales ya el problema cambia. Sin embargo, desde el punto de vista del agua potable, no existiría ningún problema. Ningún problema porque ese caudal sigue siendo todavía superabundante. Respecto al agua potable. Pero no hay que olvidarse que allá, si bien es cierto que no es la industria misma como industria, sino ya el regadío, que es una cierta manera de industria, es una manera de desarrollo industrial, ese peligro podría significar la desaparición de esos regadíos si la población creciera enormemente o se multiplicaran las poblaciones. Al desaparecer los cultivos, desaparecerían también las poblaciones. Pero eso sería en un futuro demasiado remoto como para que nos preocupemos. En otras ciudades que están ubicadas, por ejemplo, en La Rioja, Catamarca, ya el problema cambia. Allí las poblaciones que existen no son de gran magnitud y la disponibilidad de agua tampoco es excesiva. Catamarca, por ejemplo, dispone de toda el agua, de un embalsecito hecho exclusivamente para agua potable. Ahí puede haber un problema si creciera desmesuradamente. Pero hay ahora otra presa construida, la presa de las Pirquitas, que también pondría, paliaría el asunto. Otro caso es el de la Patagonia. Poblaciones de la Patagonia en las cuales ya han nacido a veces por una casualidad. El caso típico de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia nació buscando petróleo. Y ahora el problema no es el petróleo, sino es dar agua para Comodoro Rivadavia. Y agua para, no solamente para la población, sino también para las industrias que se tienen que radicar allí. Y tan es así que ahora Obras Sanitarias de la Nación ha llamado a licitación, o piensa llamar a licitación, para un gran acueducto que va desde el lago Musters hasta la misma población de Comodoro Rivadavia, para abastecerla con un caudal apreciable, para tener en cuenta no solamente las necesidades actuales, sino de un futuro amplio, y no solamente el desarrollo demográfico, sino también el desarrollo industrial. Yo desde el punto de vista argentino no veo un peligro inminente, por lo menos en eso de amontonar ciudades. No debe olvidarse que el presidente Roosevelt señaló oportunamente ante el Congreso que una de las preocupaciones de los legisladores debía ser justamente el de preocuparse por mantener y conservar adecuadamente las fuentes de provisión de agua de las ciudades, tanto por lo que hacía a su salud y a Obras Sanitarias de Provisión de Agua Potable, como en lo que hacía a su desarrollo industrial, o a su desarrollo económico por el desarrollo industrial. En esa forma creo que las previsiones que se hagan para conservar, preservar nuestros ríos y nuestras fuentes de agua potable siempre serán pocas. Todas las precauciones serán pocas. Siempre será necesario conservar eso, porque el agua potable, si bien es cierto que su nombre indica potable, agua de río, agua destinada al consumo domiciliario, es la que más se usa para las industrias. En general, toda agua potable, por regla general, sirve para usos industriales. A veces necesitará alguna corrección, pero no es lo común. En algunos casos, algunas industrias también pueden prescindir del agua potable y usar agua salada o agua que no es potable, pero son casos excepcionales. Ingeniero Perazo, ¿qué otros problemas conexos pueden haber con la creación de grandes ciudades? El otro problema importante que se conexa con el abastecimiento de agua potable es el de los desechos, es decir, la eliminación de las aguas hervidas. Eliminación que tiene que ser de las aguas domiciliarias y de las aguas industriales. Estas segundas significan un mayor peligro por cuanto la contaminación puede ser a muchísimos orígenes distintos. Es decir, la naturaleza del líquido cloacal implica la necesidad de un tratamiento distinto según la clase de la industria a que esté. Por eso es que se decía que el deber de los legisladores y el deber de las autoridades es el de conservar la fuente de provisión de agua. No solamente para utilizarlas utilitariamente, es decir, para un aprovechamiento material, sino del aprovechamiento recreativo como podía ser el tigre. Ingeniero, ¿qué otros aprovechamientos importantes del agua se hacen en la República Argentina? Bueno, además del aprovechamiento para abastecimiento de las poblaciones con agua potable, existen los aprovechamientos industriales y el aprovechamiento en regadío y en la generación de energía. Ahora, el aprovechamiento en energía significa no gastar agua. En cambio, en regadío, el agua se gasta, se emplea. El agua que se emplea para la generación de energía pasa a través de las turbinas y vuelve al río. De manera que ese aprovechamiento puede ser superpuesto con el aprovechamiento del regadío. Ahora, eso no quiere decir que sean siempre concomitantes. A veces ocurre que hay un poco de conflicto y es necesario armonizar entonces entre el aprovechamiento hidroeléctrico y el aprovechamiento de regadío. Pero esos son los aprovechamientos más importantes que se hacen en el país. Entonces, en concreto, ingeniero, ¿cuál es el uso más importante del agua? Bueno, siendo el objeto principal del agua el de preservar la salud, el más importante es el del agua potable. Y para eso vale la pena recordar aquello de que agua potable debe haber demasiado para que haya suficiente. Nada más. Bueno, ingeniero Perazo, en nombre de Enfoques en Primer Plano, muy agradecido por su cooperación. Absolutamente, señor. Gracias. Gracias. Gracias.